En la paz de Cristo damos gracias a Dios. Te damos gracias, Tú nos has dado, Tu palabra me ilumina nuestra ruta. En la paz de Cristo damos gracias a Dios. Te damos gracias, Tú nos has dado, El pan de la vida eterna. En la paz de Cristo damos gracias a Dios. Te damos gracias, Tú nos has dado, De cantar Tu gloria por toda la tierra. En la paz de Cristo damos gracias a Dios.